Mi vida Atrás se han quedado todos tus dolores Recuerdos lejanos de tus insabores La ley de la vida es seguir el camino Vivirlo trazado por nuestros destinos Yo sé que otros brazos tu corazón has entregado Y roto en mil pedazos ya te lo dejaron Mi vida no esperes Vuelve tu mirada Tan limpia y tan blanca Así a quien te canta Yo soy quien te quiere Y verte sufriendo Por Dios que me duele La ley de la vida Es seguir el camino Vivirlo trazado por nuestros destinos Yo sé que otros brazos tu corazón has entregado Y roto en mil pedazos ya te lo dejaron Mi vida no esperes Mi vida no esperes Vuelve tu mirada Tan limpia y tan blanca Así a quien te canta Yo soy quien te quiere Y verte sufriendo Por Dios que me duele Por Dios que me duele Por Dios que me duele Y verte sufriendo